El Hotel Chalet Capital se encuentra a dos calles de la pintoresca plaza principal de Punta Arenas y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita. En el mostrador de información turística podrá concertar viajes a los glaciares de la Patagonia. El Hotel Chalet Capital se encuentra a seis calles del Museo de Magallanes y a menos de 20 calles del Océano. Hay un servicio de alquiler de coches a 100 metros del hotel. El Museo Regional se encuentra a 300 metros. Las habitaciones del Chapital tienen el suelo de moqueta, muebles de madera, paredes y colchas de color crema y largas cortinas de color azul. Todas están equipadas con calefacción, televisión por cable y cuarto de baño con ducha de hidromasaje. Hay servicio de lavandería. Todos los días se sirve un desayuno bufé completo. Hay un servicio de enlace con el Aeropuerto Presidente Ibañez, situado a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.